Música Bienvenidos a las pruebas de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te presento la siguiente información. La candidata de Movimiento Ciudadano por la Alcaldía de Moroleón, Alma Rosa Barragán, manifestó tener miedo de ser víctima de la delincuencia que se vive no solo en Moroleón, sino en todo Guanajuato dos meses antes de que fuera asesinada por sujetos armados. Se trata de un video que difundió el pasado 2 de abril, en el que también afirmó que había iniciado la guerra sucia en su contra. En el video, la candidata calificó como una difamación la denuncia que interpusieron en su contra por supuesto lavado de dinero. En el mismo mensaje, Barragán advirtió que seguiría siendo víctima de ataques orquestados por el municipio de Moroleón. Hasta este miércoles, la entidad tiene un total de 295 casos activos de coronavirus, es decir, que todavía pueden contagiar. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Guanajuato, con este número de casos activos, la entidad ocupa el lugar 18 a nivel nacional con el 1.61% de pacientes con el virus activo. También en las últimas horas se reportaron 69 contagios más, siendo León el municipio con más casos al registrar 20, seguido de Silao con 6 y Abasolo con 4. El total acumulado subió a 133.070 en lo que va de la contingencia sanitaria. De estos 121.612 personas lograron recuperarse y quedan 663 casos en investigación. Se siguen reportando defunciones. Este miércoles, 11 personas más no lograron vencer al virus, por lo que la entidad ya ha perdido un total de 11.055 personas. En hospitalización quedan 31 pacientes, de los cuales 7 están en estado crítico. Desde hace 15 días, han llegado cuatro brigadas con elementos del Ejército Nacional para reforzar los operativos y el patrullaje con la Policía Municipal, confirmó esta mañana el alcalde de León, Héctor López Santillana. El número aproximado de agentes son 1.100, mismos que estarán distribuidos en 10 puntos de la ciudad, por lo que el gobierno municipal ya está revisando el tema de los recursos y alojamiento. López Santillana aseguró que este reforzamiento es derivado de reuniones que han tenido en las mesas de pacificación y con el Estado, para hacer más efectivo el labor de patrullaje y, principalmente, inhibir delitos. Respecto al tiempo en que se quedarán estas brigadas del Ejército, mencionó que eso es una decisión del gobierno federal, pero el apoyo que se pidió fue por dos meses. El alcalde también habló sobre el número tan alto de homicidios dolosos que se han realizado en mayo y que estarían por superar el récord del año pasado con más de 80 asesinatos. El alcalde señaló que esto es debido a que dos grupos delictivos siguen peleando la plaza y no han sido desarticulados. Chica todos los detalles en zonafranca.mx, hazlo también a través de todas nuestras redes sociales y, por supuesto, mañana te tenemos mucha más información.